Hola, hola. Vayamos a más repasos, más refuerzo de aprendizajes, teniendo en cuenta siempre bien claro que la práctica es lo fundamental. El conocimiento no es nada, la práctica de todos los días es todo. En este video quiero que, repasando lo que sabemos hasta ahora de la tecnología de la psicología budista, del set de herramientas y recursos técnicas que tiene la psicología budista puestas al servicio de nuestro bienestar psicológico, ¿cuál sería la esencia, la esencia de esa tecnología? Para empezar hay que decir o recordar esta separación que hacen de la conciencia entre conciencia almacén y conciencia superior. En la conciencia almacén están guardadas las semillas de todo, del miedo, del enojo, de la vergüenza, de la desolación, del dolor, del amor, de la compasión, etc. Cuando algo activa alguna de esas semillas, esa activación hace que lo que hay dentro de esas semillas se exprese en la conciencia superior y es ahí donde recibimos el mensaje a modo de emoción, alguna tendencia a actuar, pensamientos asociados y relacionados y coherentes con esa emoción y que luego condicionados por esa activación, por esas emociones, esos pensamientos y esas tendencias a actuar, actuamos. Entonces, los budistas hacen la separación entre las semillas positivas, las que si regamos para que crezcan y se activen mucho van a darnos felicidad, van a dar felicidad, paz, unión, armonía con nosotros mismos y con los otros, van a sumar al bienestar de todos y las semillas negativas, aquellas que si regamos regularmente, si activamos regularmente van a dar frutos que tienen que ver con el sufrimiento propio y el sufrimiento de los que nos rodean. La idea, bien simple, bien lógica, derivada de este razonamiento es Desarrollemos un set de herramientas destinado a minimizar la activación de las semillas negativas de las cuales va a crecer sufrimiento y maximizar, incrementar la frecuencia de la activación de las semillas positivas. Hay muchas prácticas, meditaciones sobre conceptos que tienen que ver con eso pero la base de todo eso es la conciencia plena, la atención a la respiración, al cuerpo, quedarnos en el presente tener mucha energía de nuestra conciencia, de nuestra conciencia, de nuestra atención plena para hacer frente al trabajo de contener con compasión, con amor, la activación de las semillas negativas. Por un lado, para que vuelva a ser semillas y cada vez se debiliten más hay otro set de prácticas meditativas y de acciones que podemos realizar día a día para aumentar la activación de las positivas. Eso es hasta ahora la esencia de la tecnología de la psicología budista hasta lo que sabemos de lo que venimos viendo en los libros de Thich Nhat Hanh en el libro de Jacques Cornfield en el libro de Ahan Cha vamos a seguir porque hay muchísimo más